Hola amigos, hoy vamos a mirar con la consola GPT-XD el frontend este que es Arc Browser. Vamos a mirar los emuladores que uso yo para poder emular desde este frontend las diferentes consolas o máquinas recreativas. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a salir de aquí y vamos a ver un poco esto. Salimos y lo primero de todo, lo que veo yo más importante sería el retroarch. Y vamos a ver los núcleos que tengo yo instalados para incorporar dentro de lo que es el frontend, el Arc Browser. Para poder verlo, pues vamos aquí a cargar núcleo y ya de paso enseñamos cómo se instala un núcleo o emulador para retroarch. Estos son los que tengo yo metidos para luego emularlos en el Arc Browser. Sería el arcade FBA, FBA Alpha 2012, CPS 1, o sea para Capcom 1. Este que sería el arcade FBA, bueno, Alpha 2012, CPS 2, para los de Capcom 2. Tengo también este puesto que es el arcade FBA Alpha 2012, NeoGeo, para la consola o máquina NeoGeo. El arcade FBA Alpha 2012, que lo tengo para los juegos de FBA. El arcade MAME 2003 Plus, que bueno, lo tengo aquí, pero la verdad es que no lo estoy usando para lo que es el Arc Browser. El 2010 tampoco, el 2015 tampoco, es que estos los he metido para ir probando. El 2016, sí, el 2016 lo tengo, lo uso para el arcade MAME 2016, lo uso para el MAME, para los juegos de MAME. Este también no lo uso tampoco. Luego, pues, también uso el, vamos a ver, este. Sí, pues, creo que es este, el que uso también. El NEC PC, NG y tal, no sé qué. Vitele PC, fijaros bien en este nombre, porque es el que aparece en el Arc Browser. Para lo que es la Game Boy y Game Boy Color, uso este de aquí, que es lo que aparece entre paréntesis, Gambate. Para la Game Boy Advance, uso este, el MGBA. Para Nintendo uso este, el FCEUMM. Para, bueno, este no lo uso, de Nintendo 64, yo uso un emulador normal. El, para la Super Nintendo sí uso este, el SNES 9X 2010. Para la Dreamcast, uso este, el FLEECAST. Para, para la Game Gear y para Master System, uso este, que es el Genesis Plus GX. El, el Pico Drive, lo uso para, la Sega 32X, más la Mega Drive. Este de Saturn no lo uso, yo uso un emulador normal. O sea, ninguno de estos. El, 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 de PlayStation, uso también un emulador normal. El, vale. Y esto sería todo para el, el, lo que es el, el, lo que es el, entrando lo que es el, el, el multi emulador este de, de RetroArts, ¿no? Si habéis instalado a lo mejor algunos y encontréis que os sobran, por ejemplo a mí me sobran estos de aquí, pues lo que se puede hacer es quitarlos. Para quitar estos, lo que hay que hacer, porque no aparece, en primera opción no aparece desinstalar núcleos o emuladores, lo que tenéis que hacer es cargar uno de ellos, cargar es pulsar el botón A, por ejemplo para este, si quiero eliminar este emulador de Playstation, ya está cargado aquí, aquí lo pone, que estoy ya metido en este emulador, y entonces vamos a información, en información le damos y vamos aquí, a información del núcleo, la primera opción. Aquí vamos abajo del todo, que ya me he pasado, a ver, aquí, ¿veis? Aquí abajo del todo, y esta es la opción para borrar el núcleo o el emulador de RetroHash que tengáis instalado y que no os haga falta, que os ocupe espacio, pues le dais al botón A y ya queda borrado, ¿veis? Aquí ya no hay núcleo cargado porque se ha borrado. Vamos a repetir lo que es esto para que quede claro. Por ejemplo, puedes desinstalar este de aquí. Puse el botón A, queda cargado el núcleo o emulador. Voy a información, aquí, le doy botón A, apretó otra vez el botón A dentro de información de núcleo, aquí, bajo, abajo del todo, y le doy con el botón A al borrar núcleo. Y queda borrado, ya no estaría en la lista. Comprobamos que no está en la lista de emuladores que nosotros tenemos instalados y ya no aparece. Bueno, salimos de lo que es RetroHash, para volver otra vez con el tema del Arc Browser. Salimos. Y luego, de emuladores que uso yo para Arc Browser, sería... Vamos a ver... El que uso yo... Este, el Muppert 64 Plus FZ, este lo uso yo, para Arc Browser. El Uoja Bowser, que es un emulador de Sega Saturn, también lo uso. Y de Playstation, uso este, el EPSXE, y para la PSP, uso el emulador PPSSPP. Ahora, si volvemos a Arc Browser, esperamos que cargue un poco. Vale, ya está, ya hemos regresado. Una vez que tenéis esos emuladores instalados en el RetroHash, y luego en los emuladores que hay independientes para Android, una vez que están instalados, tenéis que ir aquí a Settings, apretamos con el botón A, y aquí vais a Systems. Aquí no os aparecerá nada de esto la primera vez. Tenéis que ir instalando esta especie de accesos directos a los emuladores que vosotros ya habéis instalado en RetroHash o los emuladores independientes de Android. Para eso tenéis que ir aquí a esta opción de Añadir, Add, y aquí os aparecerán todos los emuladores que, bueno, los emuladores son los accesos directos o información que emplea este frontend para ejecutar esos emuladores que tenéis instalados. Buscáis aquí vuestro emulador que tengáis instalado. Aquí, por ejemplo, aparecen unos emuladores independientes de Android, y los que son de RetroHash, lo pone bastante claro, son, por ejemplo, buscándolo, buscándolo, ¿veis? Estos son. A partir de aquí, ¿veis? Que pone RetroHash. Todos estos que pone RetroHash son los emuladores que existen para RetroHash. Entonces buscáis el emulador que tengáis instalado de RetroHash y apretáis el botón A, ¿vale? Para que os quede instalado lo que es esa información que necesita el frontend para ejecutar el emulador que necesitéis. Por ejemplo, yo no tengo este, pero para hacer un ejemplo, voy a instalar esta especie de acceso directo, se puede llamar, por ejemplo, el Retro8, que es para Nintendo, es un emulador independiente, por ejemplo, ¿vale? Y entonces automáticamente os regresa al listado de los accesos directos que vosotros habéis instalado. Ahora aquí me aparecerá, ¿veis? Aquí está, NES Retro8, ¿veis? Pues aquí ya tendríais instalado la información que necesita el Arc Browser para iniciar el emulador que vosotros tenéis instalado. Para eliminar alguno que os hayáis equivocado o que os sobre o lo que sea, pues tenéis que apretar el botón A y entonces aquí vais abajo en todo y aquí que pone el Delete System, le dais con el botón A confirmáis y ya está borrando lo que es la información de ese acceso directo al emulador. Esperamos un poco, esto depende de lo mejor que tengáis, pues tarda más o menos. Seguimos esperando. Esperamos un poco más. Vale, ya estaría. Pues esto sería lo que es el añadir o eliminar algún acceso directo de los emuladores que tengamos. Luego, claro, una vez que vosotros habéis instalado uno de estos, un acceso directo, tenéis que darle con el botón A y decirle, una vez que, porque ya estáis dentro de lo que es ese acceso directo a la información del emulador y tenéis que ir aquí, que aquí os aparecerá en blanco y aquí si le pulsáis el botón A le dais a Browser, ¿vale? Y si le dais a Browser tendréis que darle seguramente un par de veces a Loop on and Level un par de veces y entonces tendréis que buscar, bueno, a vosotros os aparecerá la primera vez os aparecerá esto, ¿vale? aquí está el SD Card 1 que es la tarjeta externa y el SD Card 0 que es la memoria interna de la consola vosotros si tenéis los juegos esto es para decirle dónde están los juegos, ¿vale? para que luego os hagan listado le dais aquí, por ejemplo que es la tarjeta externa y buscáis vuestra carpeta de Rooms o juegos donde tengáis vosotros el los juegos, ¿no? de esa consola en concreto o máquina recreativa yo por ejemplo lo tengo aquí y ya le digo aquí, ¿vale? le digo aquí con el botón A confirmo de que es esta carpeta donde tengo yo las Rooms y le digo Aceptar y entonces os quedaría guardado perdón os quedaría guardado la lista de bueno, la lista la dirección donde tenéis los emuladores esa información que le estáis dando a lo que se lo frontend para que se inicie todo correcto, ¿vale? le dais al botón B para salir y esto estaría y luego ya lo que os dije al principio de scrapear o buscar el listado más las portadas e imágenes de información de cada juego que ya lo he explicado al principio del vídeo sería aquí, ¿vale? que sería apretando el database task bueno, pues esto es todo espero que os haya gustado el vídeo hasta luego hasta luego